La Feria de Alfarería Gente, primero era la mañana y bueno, empieza a haber gente por los puestosillos de esta nueva edición de la Feria de Alfarería de La Bañeza. La Feria de Alfarería de La Bañeza, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. La Feria de Alfarería La Feria de Alfarería Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.